Cuando Steve era un niño, abrió el libro de los secretos y encontró un misterio que no se debería descubrir. ¿Existiría realmente un portal al mundo real? ¿Pero qué es el mundo real? se preguntaba Steve. Estas son las auténticas aventuras de Steve en el mundo real. Cuando iba al coli. Bueno chicos, bienvenidos a la aula de castigo. Como sabéis, estáis todos aquí porque os habéis portado mal. Os vais a tener que quedar probablemente un par de horas. No quiero caras de mal humor y vais a tener que copiar, abrir por favor vuestro cuaderno. Vais a copiar 156.324 veces. No debo ser un mal ejemplo. Debo ser un niño educado y responsable. ¿De qué te estás riendo Luna? ¿Te quieres quedar otra hora aquí? Eso es lo que quieres, ¿no? ¡Hombre que no! Pare, ¿y tú? A ver, Ada. Ada, Ada, despierta. ¿Por qué te has mandado aquí a la clase de castigo? A ver, cuéntanos. Cuéntaselo a los compañeros. ¡No! ¡Una! ¡Esto es tú! Tía, llevas una hora dormida. ¿Es tú? Es el de Mario, ¿no? No. ¡Una, Nerman! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Tirad el TNT! Bueno... ¿Y esto? Pero... ¿TNT? ¡Ah, no! ¡Por esto vais a estar castigados por lo menos un mes entera! ¡No! ¡No!